Pani 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 Oh oow EE EY Maris, no te me ofendas que se que tu estas crazy Loquita que te prendan Mari no te me ofendas que se que tu estas crazy Loquita que te- Ella se llama Mari 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 Ella se llama Mari y le gusta fumar weeporto en helada A mí me gusta la calle y la cadena dorada Ella es la popi del barrio, la gata más deseada Ella prende uno temprano pa' cambiar de temporada Le gusta a mi condensado y casi siempre quiere gama Ella es loca con la verde y yo loco con la brama A ella le gusta la playa, a mi me gusta el río Sama Si me ve con otra shorty me pelea y me reclama Casi siempre quiere grama hasta después de la cena Ella se fuma el cabito y casi siempre se quema Se llena y se rebosa cuando su vieja la frena Y cuando se pone high le da pa' darme problema Ella se llama Hari, Mari, 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 Mari 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 A este loco no le gustan las chatas A él le gustan las mujeres que se buscan su paca Yo estoy con Mari y no pido jaracas Si te pasa de fresco aquí se te cacha Tú me copiaste, tú me entendiste Nunca falsedad, no lo cojas siempre a chiste Mejor que tú te ubiques pa' que no te critiquen Vete me rodando, de aquí ya tú te fuiste Tú me copiaste, tú me entendiste Nunca falsedad, no lo cojas siempre a chiste Mejor que tú te ubiques pa' que no te critiquen Vete me rodando, de aquí ya tú te fuiste Hey, Mari, no te me ofendas que sé que tú estás crazy Y loquita que te prendan Mari, no te me ofendas que sé que tú estás crazy Y loquita que te prendan Ella se llama Mari, 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 Mari 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 Mientras que ustedes son perros chihuahua Nosotros somos Rottweiler No hay que hablar maná en esta vuelta El Comando 13 By Rommel de este lado H es el elemento produciendo Alegría, R15 el fenómeno J.L. Lewis, John King de los míos Custodio, R.D., el chamaquito de todos los géneros No hay que hablar maná By Rommel, alias El Paciente H es el de los colores produciendo Cala Lucre, el feeling No sabes tú Paré, 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 paré Paré, 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 paré